¡Hace el escape! 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 grande con Constitución, pero todavía tiene chances importantes estudiantes de poder meterse en las semifinales de la Divisional B Tremendo, Mariano ¿Cómo está la Divisional B? Apasionante sin dudas, con los resultados puestos de la fecha 5 y con este triunfo de estudiantes queda uno de Sarmiento con 6 unidades el verde aprovechó la caída sobre la hora del rojo un partido que vamos a ver a continuación y estudiantes descontó está tercero a un punto de Sarmiento cuando restan dos fechas, 6 puntos en juego vibrante de todos lados, uno se pone a mirar los partidos que restan, todos, absolutamente todos se juegan por algo allí vemos la lesión ¿no? la lesión de Iván Ramos, sí salía entonces del campo de juego, una que pegaba en el travesaño que pudo haber sido el empate para Monseñor Roche y más situaciones para ampliar de estudiantes saluda a Tommy Fuerte y a Jorge Fuerte el jefe de equipo de estudiantes en básquet que siempre nos mira todos los lunes cuando termine estas imágenes de las mejores jugadas del partido vamos a ir pegadito con las notas de los protagonistas así entonces seguimos viendo imágenes una pasó muy cerca pasó por arriba estudiantes que tuvo la chance también de poner en el tercero pero iba a sufrir el verde hasta el final resultado ajustado ¿no? todo amor propio también del equipo de Roche y lo último del partido iban a ser algunas tarjetas algunas infracciones la dejaba picar peligrosamente ahí y en esta también un centro largo pero iban a cobrar falta en ataque cargaban al arquero en el área chica y hablando de arquero el arquero de Roche se complicaba en la salida generando otra chance para el verde perdón Roche las zonas elegañas de la cancha con terrazas por ahí con gente mirando el partido arriba de los techos también tal cual, tal cual y a segunda hora con mucho paraguas este era el último del partido la expulsión para el número 14 de Roche con esta patada cerramos bueno, Diego Giorgio hoy una nueva victoria para estudiantes para que sigan la lucha falta dos fechas sí, una nueva victoria gracias a Dios se nos quedó y ahora estamos más vivos ¿cómo fue el partido hoy para tu entender? el partido hoy fue muy duro arrancamos ganando pero no pudimos aguantar el resultado y gracias a Dios después en un penal el campeón la jugada ahí del penal definiste con seguridad? sí, estaba seguro que iba a pegar ahí que si le pegaba ahí iba a entrar bueno, ¿crees que tiene chance estudiante para lo que resta, no? sí, estamos más vivos que nunca y tenemos todas las chances ahora meternos en la semana para el próximo partido dejar todo y poder al petir ¿a quién se le ubica? nada, a toda la gente que vino y a mi familia y al grupo que siempre está en el entrenamiento y dejamos todo cada partido muchas gracias bueno, Federico Quiroz es autor del primero estudiante bueno, ¿cómo viste el partido? duro la verdad, un real duro nos cuesta llegar y las jugadas que tenemos tenemos que aprovechar para lo que resta del campeonato puede ser un montón esta victoria, ¿no? sí, la verdad que tuvimos mucho el ánimo teníamos una rechaza negativa y estuve de esta actividad recibe bueno, ¿a quién le dedicás el gol y el triunfo? quería dedicar el gol a mi papá que nos pidió el agente del tiro que sí me está apoyando escuchar bueno, muy bien segundo partido allí en el estadio Juan Carlos Chagas partido vibrante electrizante cambiante como quieras llamarlo no exagero si digo que fue uno de los mejores partidos del semestre en la vuelta del fútbol porque pasó de todo expulsiones incluso aquí quebradura de tabique vemos caído Eduardo Gamarra ya a los tres minutos de esa primera mitad momento de preocupación incluso la ambulancia bueno, tenía que arribar te diría antes Mariano un cachito antes casi casi rozando los dos minutos una de las primeras jugadas y que iba a ser clave en el partido muy bisagra porque se iba a ir expulsado el central que viene siendo figura del equipo rojo en las dos áreas siempre ganando se iba a ir con esa fractura de tabique lo van a pegar y en la jugada que marcaba esa falta justamente llega el gol de Sarmiento a los tres minutos fijate que hay dos festejos hay dos festejos ¿con cuándo quedamos? ¿con Vega o con Monzón? claro hay que ver en la planilla aparentemente quedó con Maxi Vega y lo festejaron los dos porque llegaron los dos justos el centro es muy bueno y ya a los tres minutos entonces Sarmiento se encontraba con la apertura del marcador y así rápidamente duró un suspiro de alegría para el conjunto del bicho porque apareció Areci Monchetti para el equipo ferroviario lo empató rápidamente el expreso como había sucedido tanto con Constitución y también con Ferro partidos que también hay arrancado perdiendo el equipo de Correntino Juan Coradí vemos entonces enseguida tres minutos más tarde a los seis minutos del primer tiempo el partido estaba uno a uno y ganaba rápido Ferro sí efectivamente un momento anímico también este empate este centro que llega del sector derecho surdazo y Areci Monchetti uno de los jugadores destacados que tiene el sábado con la casaca 11 ha jugado también con la casaca 4 Monchetti le da el empate transitorio a el expreso el ferroviario allí vemos la salida de Eduardo Gamarra del campo de juego y seguimos viendo alternativas de esa primera mitad por esa acción hubo una amonestación para el número 7 de Ferro obviamente que desde ahí todo el banco toda la parcialidad de Sarmiento estuvo todo el partido pendiente al arbitraje entendiendo que esa debía haber sido roja y bueno el partido finalmente iba a tener varios giros Néstor Cardoso a los 26 iba a dar vuelta el resultado rápidamente para el ferroviario se ponía 2 a 1 el expreso de cabeza el goma Cardoso si acostumbrabas a ver el goma ejecutando esta vez haciendo la conclusión estando en la conclusión de la jugada en el epílogo para marcar el desnivel el 2 a 1 para Ferro que mantenía entonces el puntaje ideal goleador el goma la verdad que si ha hecho goles de penal de tiro libre y ahora de cabeza un jugador que está rindiendo muchísimo el capitán del equipo de Ferroviario vemos más imágenes en ese primer tiempo muchas jugadas como podrán observar muchas llegadas en un partido que tuvo de todo de expulsados lesionados por ahí también momentos picantes sobre todo cuando el expreso iba a marcar el gol de la triunfo pero seguimos viendo imágenes y allí aparece el Diego Armando y Armando Luna para poner el 3 a 1 con el festejo característico de Cristiano Ronaldo me encanta hacer festejo para el 3 a 1 Diego Armando Luna doblete para él en esta tarde este era el primero de su cuenta y el tercero para Ferro una mala salida del arquero y a los 7 minutos del complemento ampliaba el ferroviario se ponía 3 a 1 en el partido ahí está el festejo de Cristiano característico en Diego para el equipo entonces Corradini pero iba a pasar mucho más muchos dirían 3 a 1 partido liquidado Ferro muy sólido primero iba a haber una expulsión en el partido por doble amarilla ahí la vemos Enzo González de Sarmiento se iba a retirar expulsado todo el plantel del bicho rodeando a Jennifer Dorsch la jueza de encuentro partido picante caliente que tuvo de todo como decís vos uno de los partidos más atractivos quizás para el espectáculo dentro de lo que se vivió con los 7 goles y como se definió lo vamos a ver sobre la hora si si por eso decíamos Ferro 3 a 1 arriba un hombre de más muchos dirán partido liquidado pero iba a haber tiempo para más así al arquero no puede retener la pelota se le escapa Messi Pícaro Príncipe Marcelo Benítez esto pasaba a los 20 del complemento Valentín Príncipe en este caso que bueno tenía algún tipo de duda creo que le ha rendido a Ferro en los encuentros anteriores esta vez esta vez entonces comete un error y justamente Marcelo Benítez Messi hay golazo de penal un juego muy parecido muy seguro Marcelo Benítez redondió un buen partido en general fue un partido muy bueno porque los dos fueron al frente todo el tiempo bien pegado el palo y este partido hay que remarcar que puede ser hay muy alta probabilidad que pueda ser se pueda repetir más adelante quizás si ambos equipos clasifican en su zona para enfrentarse quizás en semifinales que encontraba otro penal 10 minutos más tarde a los 30 del complemento y el encargado iba a ser otra vez Marcelo Benítez hay una carga por la espalda de Néstor Cardoso y muy atenta la jugada Jennifer Dorsch que marca y otra vez la definición de Messi en este caso para con este segundo penal ejecutado y convertido llegar al 3 a 3 una remontada para ese momento de Sarmiento muy importante en el partido cuando faltaban 15 en el partido justamente cuántas emociones en ese encuentro un encuentro que regaló muchos goles y muchas jugadas como para recordar también estamos saliendo en Facebook y Youtube nos dice Iván nuestro director de hoy saludos para Iván para Jóven para todos chicos está el invitado también en el piso día raro ¿no? se cayó Facebook Internet WhatsApp Instagram Facebook todo y bueno a ver esta jugada fíjense pasa uno pasa dos zurdazo y a cobrar alegría golón de Diego Luna Diego Armando el gol del partido ¿no? con ese número tenés que romper con este gol perro le vendió los tres puntos llegó al resultado final del 3 el 4-3 y no solo eso que este gol iba a significar aparte del triunfo la clasificación a semifinales a dos fechas del final y asegurándose el primer puesto un golazo ¿no? como lo fueron construyendo que calidad que pared y allí entonces Diego Luna como decía Borro que no ferro con resultados del domingo se aseguró no solo la clasificación sino el primer puesto que le permitirá definir como local como local perdón localía no perdón con ventaja deportiva la semifinal del Petit y a dos fechas del final lo importante que le va a significar un partido durísimo que le va a dar parte de la semifinal sí bueno fue un partido duro en el que teníamos controlado el 3 a 1 y bueno nos cobraron dos penales que para mí no eran pero bueno después de por suerte pudimos aprovechar la diferencia un hombre más y pudimos hacer el 4 a 3 definitivo bueno qué partido han vivido con todas las emociones arrancaban perdiendo fue rápido el empate que significó después el envión para los que vienen sí por suerte pudimos reaccionar rápido pudimos meter el 2 a 1 también muy rápido y pudimos controlar bien el partido yo creo que eso hizo un buen partido el 10 pero después mucho más no pudieron hacer pero por suerte nosotros tenemos un buen equipo que ha demostrado en varios partidos que el equipo no se queda va perdiendo y lo va a cultivar despegando o sea si hablábamos en la pretemporada 15 de 15 ¿se lo imaginaban? no la verdad hay un arranque tan así seguir bien lo soñamos pero por ahí era muy lejano sabemos que hay muy buen equipo como nos pasó contra la constitución contra las altos grandes eran buenos equipos en nuestra zona ahora bueno nos tocó Sarmiento que nos hizo un buen partido también pero es muy bueno para nosotros seguir con ese puntaje ¿no? Ale bueno hablábamos con el Igoma la semana pasada ahora seguramente buscarán asegurar el primer puesto para tratar de tener localidad mejor dicho tratar de tener ventaja deportiva en la semifinal ¿no? sí, sí, sí es el objetivo principal lograr salir primero en el equipo en el grupo y así tener la ventaja deportiva que tanto buscamos y poder llegar a esa final que tanto deseamos Ale, ¿quiénes que dedicar igual? bueno, se lo dedico a mi familia que vino a mirar mi amigo y a mi mamá bueno, a festejar y a descansar muchas gracias bueno, Messi la verdad un partido que se le escapa en el final pero bueno seguramente que lo dieron todo ¿no? sí, un sacrificio enorme Roque con uno menos lo llevamos a empatar estando dos goles abajo y a la última se nos escapa y todo el esfuerzo que hicimos y a la última se nos escapa le costó por ahí que Gamarra se fue lesionado a los dos minutos ¿no? sí, el central goleador que tenemos se nos escapa un codazo clarito que era rojo en cualquier lado que no lo ve dice la jueza que no lo ve pero le quebró el tabique y solo le sacó amarilla si le sacó amarilla tenía que ser rojo así lo vio pero bueno espero que nos avisaron que está bien y que se recupere pronto que lo vamos a necesitar ¿qué es lo que te gustó del equipo hoy? que lo iba perdiendo 3 a 1 y lo empató con uno menos 3 a 3 no, la actitud Roque, la actitud unos huevos enormes con uno menos y se lo llevó a empatar y estando ahí a tiro y ellos sacaron un pelotazo y una falla de nosotros y la mandaron a guardar muchas gracias gracias Borro Diego 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 bueno dos goles hoy y un triunfo para Ferro que no pierde ¿no? si venimos haciendo bien las cosas por eso nos sale lo que nos dice Juan pero estamos más felices que nunca golazo el último al minuto 45 ¿cómo lo viviste? no, el primer gol sale el arquero mal y el volante nosotros le digo que me la baje me la bajó y me quedó justo ahí que no había nadie y pude poner a tirar con el palo ¿qué significó ganar este partido? en este partido sí o sí teníamos que seguir sumando puntos como lo veníamos haciendo siempre partidazo ¿no? sí, sí como siempre lo venimos haciendo bien y eso es más bueno Diego ¿a quién se le vio el caso? a mi hijo Naita que está allá y a mi hermana y a mi viejo que siempre me vienen a alentar muchas gracias dale gracias bueno Franco Pereira realmente un partidazo se vio desde afuera ¿cómo lo vivieron ahí abajo? adentro estuvo difícil el partido el equipo contrario jugaba pero no decaímos a pesar que nos empataron y lo supimos resolver bien y logramos el triunfo que venimos sumando ¿te lo imaginabas de esta manera el partido? sí porque Sarmiento es un equipo fuerte lo hemos visto jugar contra otros rivales y nos esperábamos esto el partido estuvo difícil bueno las ilusiones están a mil ¿no? sí seguimos invictos siempre tenemos la misma mentalidad de sumar a tres y llegar hasta el último partido ¿a quién se le dedicas? a mi familia y especialmente a mi hijo Simón muchas gracias chau bueno y el domingo completaron también la derrota de Constitución mucha gente mandando saludos a la familia Muñoz a la cual adherimos como es de público conocimiento y también decíamos derrota de Constitución y lo que ha sido el triunfo de Juventud Unida ¿no? un torneo que de la ve que también le quedan dos fechas y que sin duda se ha encontrado en Ferrocarril el primer clasificado de semifinales del domingo bueno este rescatamos lo que ha pasado entonces como decíamos el nuevo triunfo de Juventud Unida que lo pone muy cerca frente a Salto Grande y lo que ha sido la derrota de Constitución dos a uno frente a Villa Zorraquín el triunfo de Zorraquín en el certamen ¿no? un Zorraquín que todavía tiene chance de matemáticas de poder clasificarse a la próxima instancia y después el domingo hubo un partido también allá por las cinco de la tarde te tuvo ahí Mariano presente ¿no? la pasaron bien ¿no? ah exactamente sí fuimos a Superclásico nos metíamos en una escapadita monumental para ver un poquito de fútbol ¿y qué tal se vio desde la cancha? y la verdad que se vio hermoso mucha gente ¿no? estaba medio sí pero eso pasó en todas las canchas un aforo de 50 mentirosa porque había 50 más iba como decía el meme ¿no? tranquilamente un aforo que era de 36.000 personas había 54.000 pero así mínimo a ojos de buen cubero como se dice pero bueno celebro la vuelta del público sobre todo que era lo más importante después bueno vendrán las actas vendrán las sanciones pero por lo pronto ya es importante que el público vuelva porque el jugador se siente más motivado ¿no? bueno después del resumen de calculo está feliz la gente de River le mandamos un saludo a toda la gente de River que estuvo a mí el día de ayer bueno un partido raro también ¿no? pero bueno ustedes sacarán sus conclusiones nosotros nos metemos de nuevo al fútbol local y nos vamos a una pausa para empezar a compartir todos los compactos el invitado de la divisional A lo que ha sido la fecha número 8 del torneo Hugo Neumann Copa Municipalidad de Concordia José Pepe Cesarreta pausa y ya venimos con eso muy bien el centro de televisión que está llegando para vos sobre estas queridas metas los goles de la fe que a todos los chuchados los colores de mi barrio que a todos los chuchados monitoreando todas las canchas este hermoso juego que te da revancha un descanso juvenile bandera y ya venimos con el Es el de televisión que está llegando para hoy Le toquen la meta, los dobles de la fe, ya todas se han sinchado a tu voz Los colores de mi barrio, mi corazón Monitoreando todas las canchas De este hermoso juego que te da revancha Un rincón para todos, un rincón para todos Un rincón para todos, un rincón para todos Un rincón para todos, un rincón para todos El de televisión que está llegando para hoy Le toquen la meta, los dobles de la fe, ya todas se han sinchado a tu voz Bueno, de vuelta al piso, de vuelta en vivo y en directo Y como están viendo en pantalla, Belén Nuestro invitado del día de hoy en el nuevo triunfo de victoria En el clásico con libertad Hoy tenemos a un invitado en negro del tiro federal Y es, como ven en pantalla, Jair Guardiaquín Le agradecemos, muy buenas noches para vos y gracias por venir Bueno, buenas noches para todos Para ustedes también, Roque Agradecerle por la invitación Quiero felicitarle también por el programa que hacen La verdad que le meten mucha guerra Y sigan para adelante que hacen bien las cosas Bien, bueno, uno de los protagonistas de este domingo Si te parece, vamos a compartir con él el tape Las imágenes de lo que fue el partido Que ganó victoria en su cancha Necesitaba este triunfo Así que vamos a empezar a ver algunas imágenes Mientras charlamos con él Que justamente convirtió un gol ¿Cómo te sentiste con eso? Venía a varias fechas sin convertir Hice el gol en la primera fecha Armada contra Nebel Y después me estaba costando convertir Y por suerte el domingo pudo entrar Y sirvió para el equipo sumar tres puntos Allí llegaba justamente la apertura del marcador La visita se ponía en ventaja Libertad a través de Mauro Farías A los cuatro minutos del primer tiempo Empezaban perdiendo Sí, sí, la verdad que Libertad mete mucha presión Se vienen jugando hace bastante ellos Y es un equipo muy competitivo ¿Cómo está el grupo con lo que ha pasado de torneo Y para lo que faltan? No, el grupo la verdad que está muy metido Roque se entrena bien Lo que sí que tenemos un plantel de varios chicos Que hubo varios debutantes en este torneo Y estamos bien Estamos con ganas Que es lo fundamental Han remontado Empezaron bien Después habían tenido algún lapso En el que no podían con los resultados Ahora nuevamente Con un empate, con un triunfo ¿Cuál es la clave para eso? La clave creo que Es seguir trabajando Y mentalizarse que Que todo se puede Si vos fijate cómo está el torneo La zona de nosotros está muy Muy competitiva Nadie sacó una diferencia Extremada en todo el torneo Así que estamos confiados Y queremos Queremos luchar hasta el final Tal cual Lo decís vos Está todo muy peleado En particular En la zona A Libertad está liderando Con 13 unidades Colegiales con 12 a 1 Nebel también a 1 En 12 Y aparece Victoria A dos puntos De los escoltas A dos puntos están De los dos escoltas Cuando quedan 6 en juego Sí Como decís vos Que quedan 6 puntos en juego Y Y estamos ahí a 3 puntos Creo que soñar No nos cuesta nada Sabemos que es muy difícil Es muy difícil Pero vamos Vamos a luchar Vamos a intentarlo Hasta lo último Bueno ahí vemos el gol De penal Ustedes Se ponían a tono Empataban este partido Con Bruno Oliverio otra vez Convirtiendo A los 17 del primer tiempo El gol de penal De Bruno Oliverio Así es Estaba toda la gente Ahí tirando papelitos Y demás ¿Cómo es esto De la vuelta del público? La verdad que se extrañaba Se extrañaba bastante Porque Era raro Jugar sin Sin público Y para nosotros Jugar de local Y con gente Es un plus Que te da Que te da para seguir Corriendo a toda la pelota Y Es lindo Es lindo que el público Haya vuelto Si decís que la zona Es muy competitiva Que Bueno Libertad es un equipo Al que todos Bueno Respetan O dicen Se conocen sus jugadores Juegan bien ¿Sorprendió un poco Lo de ayer? ¿Qué sentís vos Que se llevó El resto de la gente? Y la verdad que No sé si sorprendió Porque Libertad Es un equipo Que está muy bien ordenado Y por algo Es uno de los equipos Que siempre llega Hasta las instancias Finales del torneo Tal cual Lo decíamos también El lunes pasado Cuando estábamos Haciendo el programa Que se estaba realizando Una asamblea En el Club Victoria Para renovar autoridades Mientras vemos La lesión de Daniel Lescano Que se retiraba Justamente por eso Del partido Y tiene un nuevo presidente Del Club Atlético Victoria Que es Totón Sequeira Una es clarita Ahí de Maxi Caballero Que salió por atrás De el arco Y iba a llegar Este penal Que iba a tener Libertad A los 28 minutos Del primer tiempo Penal clarito Y el encargado De ejecutar Con el partido 1 a 1 Mauro Farías Y la pelota Que le sale Muy arriba Y se salvaba Victoria En esta Jugada clave De penal Tenía la chance De poner nuevamente En ventaja Libertad Y eso Y eso también Le da vía Como dice el dicho Gole cerrados ¿Cuál es en el otro arco? Respiramos Respiramos un poco Porque Lo quiso asegurar El Toto Y por suerte Para nosotros Se fue desviado Bien Decías Muchos jóvenes Se ve esto En la cancha Obviamente Pero también Bueno El arquero Molina Vos que tenés experiencia También de jugar Torneos por fuera De lo que es el torneo local ¿Se van ayudando? ¿Se van acompañando? Sí, sí Más que nada Somos cuatro referentes Juan Manay Molina Yo Tratamos de De acompañar A los más chicos ¿No? Que vayan por el camino Que corresponde ¿Cómo te ves de acá A las dos fechas Que faltan? Y la verdad Que Vamos a entrenar Mañana Arrancamos Y pensando en colegiales Que es un partido muy duro Muy chivo También Pero vamos a ir En busca de los tres puntos Que es lo que Lo que creemos Bueno Un saludo para Mauricio Solís Que está pidiendo Que está mirando El partido El programa Hace los sobre también Este Bueno Nico López Y justamente Estamos Compartiendo las imágenes De lo que fue Un partido único ¿No? A las dos de la tarde Así como En victoria También pasó esta fecha En Ayuí Dos partidos Que se jugaron De manera única En estas burujas Que se han Programado Para la fecha 8 Una acción clara De Libertad Que tuvo Muchas situaciones Claras ¿No Jair? Sí Muchas situaciones La verdad Que llegó un momento Que no No podíamos salir Nosotros Del área De nosotros Y donde nos metió Mucha presión Libertad Y Tuvieron muchas Claras Pero por suerte Molina Estaba con el día Estuvo bien Molina ¿No? Sí Sí Muy bien La verdad Que muy bien En todo el partido Una de las figuras Por lo que estamos Viendo En estas Imágenes Siempre es un clásico ¿No? Para victoria Jugar de local Ante Libertad Por ejemplo Y sí Porque si te ponés A pensar En Libertad Es el equipo A vencer Siempre En todos Los torneos Más por la forma Que se prepara Libertad Y cómo está formado Exacto A ver Te decía Que tenías Experiencia Vos Como tantos De los jugadores Que se veía Ayer en esa cancha Y Concordia Todavía no ha podido Dar un salto más En distintas categorías ¿Soñás vos también Con eso? Como tantos De los que han venido Acá de visita Sí La verdad Que es como vos decís Es lamentable Que Que no Hemos tenido Suerte No sé si suerte Pero tranquilamente Podríamos haber tenido Un equipo En el Federal A Tranquilamente Federal A Y B Nacional También Porque hay muchos jugadores Muchos jugadores Sin duda Ya ha integrado Plantel De varios Federales Regionales Y aquí Justamente Vemos tu gol Ya estaba Goyeneche en cancha La salida De Alejandro Romero Y la iba a ganar A esa pelota Victoria Y iba a llegar tu gol A los 42 minutos Del segundo tiempo Sí Ya era lo último Faltaba poco Para terminar Y Por suerte Le quedó justo A Juan Magnay Que sabía que Juan Le iba a meter Y justo me quedó ahí La pude controlar Y cuando vi Que el subo Me salió Se la piqué Por arriba Era lo único Que me quedaba Prácticamente Tal cual Sí Justo venían a marcar Sí Sí Bien Buen gol Uno de los De los goles Lindos Lindos de esta fecha Triunfazo Como local Con su gente Algo lindo Para ustedes No Sin duda Sí La verdad Que es muy lindo Más que nada Por la gente Que se sumó A la cancha Y Como te dijo Roque Un plus Muy grande Para nosotros Porque te alienta Todo el partido La gente Hablábamos de la experiencia De Yair Tenemos un gol Muy recordado Para ver Después de las Notas que hizo Ayer Mauri allí En cancha de victoria Justamente hablaba Con el autor Del gol Del segundo gol Yair Guardia Vamos a escuchar Lo que nos decías En el campo de juego Cuando terminaba Justamente este triunfazo Del negro tiro federal Que se queda A tres puntos de libertad Y a dos De los escoltas Colegiales Y negro Bueno Partido difícil Contra el puntero La verdad Que ha sido un partido Muy duro Habíamos que llegar Ayer a jugar Al penutazo Lo preparamos Durante toda la semana Y por suerte Salió Bueno Que pensaron Cuando empezaron Perdiendo Los cuatro minutos De primer tiempo La verdad Que siempre Está la posibilidad De arrancar Perdiendo Con libertad Sabemos Que es un gran equipo De los mejores Con cocias Y la mentalidad Nosotros Ya no De caer Y por suerte No logramos ¿Qué se te pasó Por la cabeza Definida Así? No Lo primero Siempre Siempre Me da posicion Con la gente Pero a veces Sale Y a veces No Con el consorte De mi rayón Bueno ¿Qué pensás Ahora? Estás jugando De los par Con tu gente No La verdad Con el consorte Al penutazo No es que siempre No hay una posibilidad De afuera No es que la sacó Estaba de adentro Y es un gol Muy grande Para nosotros ¿A qué le dedicaba El partido Del gol? Totalmente Déjame Mandar un saludo A la familia De participación No es que la tapa Acá De un buen momento De un gran De una vez De una familia Y para ti Que está de afuera Que me dijo Por su Bueno Te va a volver Y saludar a la gente Por acá Ahí está Muy festejado Entonces el triunfo De victoria En el clásico Con libertad Por esta fecha Ocho Y lo decíamos Quedan a tres Justamente de libertad Que fue un mano a mano Quizás La última chance Que tenían De pelear el campeonato Y han ganado Este partido clave Quedando a tres Entonces de libertad A dos A dos No Sí a dos Sí a dos Con diez victoria Y queda a dos De colegiales Y nueve Que están con doce Cuando quedan seis fechas Así que Bueno No sé Si le querés mandar Un mensaje A la gente Que está siguiendo A victoria Para estas dos fechas Finales que quedan Y justamente son Dos fechas De finales Finales Importante Sí, sí La verdad que sí Bueno Más que nada La gente Decirle que nos siga apoyando Como lo ha hecho siempre Que nosotros Nosotros vamos a poner El campeonato Contrataque letal Y elogiado De manera internacional Tal vez no estabas enterado Nos decías fuera de aire Pero muchos jugadores De primer nivel Que vieron este gol Y no lo podían creer Sí, la verdad Sí, la verdad Me enteré por ustedes Que me dijeron Antes de empezar la nota Y muy contento La verdad que muy contento Y muy lindo recuerdo Un gol que lo compartimos Porque como decíamos Había trascendido Por todas las páginas En su momento Infobae 4-3-3 Mismo Oleta Isespor Se habían sumado Cadenas del interior Como Córdoba A repetir este gol De Concordia De hecho en Concordia Que se había viralizado Por muchas partes del mundo Y se recordó Como uno De los grandes goles En canchas embarradas Así que bueno Yair Muchas gracias por haber venido Y bueno Mandarles saludos A quien vos quieras Y seguramente Que vamos a estar atentos A lo que suceda Con Victoria Y con el resto de los equipos Para lo que queda La lucha final De este campeonato corto Bueno, la verdad Que primero quiero agradecerle A ustedes A vos, Roque A Belén A Mariano Y más que nada A los chicos de atrás Que son los Que le meten Toda la garra de acá Y quiero felicitarlos Por el programa La verdad que Métanle para adelante Que esto está bárbaro Y aparte Llega a mucha familia Así que Los felicito de verdad Bueno, muchísimas gracias Y los saludos Porque después Si no me van a matar Si no, no, me matan Gracias Ahí está el saludo Primero Déjame agradecerle A mi familia A mi mujer Y a mi hija Olivia Que me están mirando seguro Ellos son el pilar De cada día mío Que me dan fuerza Para que siga adelante A mis compañeros De la obra De Cody A los compañeros También que estuve En la obra De Alejandro De Salazar La verdad que Le agradezco mucho A él también Todo lo que ha hecho Por mí Y al grupo de Victoria A los jugadores Le quiero agradecer Por marcarme siempre Bueno, vamos a leerle Los mensajes Que te están dejando Uriel Olivieri Como siempre Firme Uriel Desde Mar del Plata Con Aldo Sibi Él en el club De Mar del Plata Justamente Siempre siguiendo Fútbol para todos Dice Vamos negro querido Maca Schroeder Orgullosas del 10 Te amamos Vamos negro Sefe Alvarado Felicitaciones Roque Mariano Saludos a todo el equipo Yona Molina Golazo negro Un crack Oribieri Que decía Picala Algo negro querido Brian Sarmiento Buena esa Jair Entre tantos mensajes Que te fueron dejando Y que nosotros Queríamos repasar Así que Nuevamente agradecerte Jair por tu tiempo Por tu predisposición Y bueno Nosotros Belén Nos toca irnos A una breve tanda Para continuar Con el bloque 3 Y todos los compactos Que ustedes están esperando De la primera edición Ya volvemos Un crimen para todos Un crimen para todas Un crimen para todos De la primera edición Encende el televisor Que está llegando para hoy El color de mi gran vista Los goles de la fe Todos han suchtado Los colores De mi barrio Mi corazón Monitoreando Todas las canchas Este hermoso juego Que te da revancha Un fútbol para todo, un fútbol para todo, un fútbol para todo, un fútbol para todo de esta historia. Bueno, mientras muchos están festejando entonces la derrota de Talleres, nosotros nos metemos con el bloque 3. Bloque 3, la primera adicional A. ¿Y es el turno, Belén? El turno de un partido en Cancha de Libertad, el de segunda hora, Comunicaciones versus Colegiales. Vamos a ver cuáles son las jugadas destacadas de este partido Un duelo de un Colegiales que quería sumar para prenderse arriba De un Comunicaciones que necesitaba sumar para estar mejor abajo Muchas situaciones del conjunto cartero Que tenía poco más de llegadas al comienzo del primer tiempo Respondía a Colegiales tratando de hacer un poco de juego asociado Pero no lograba conectar este jugador que ayer tenía el 4, el número 4 Marcelo Coitinho, destacado partido tuvo Es algo que no sorprende ese comentario Mientras vemos el gol de Hugo Ventos Roque ayer hacía el chiste de que había mucho viento Y justo Ventos es el que hace un golazo Estaba alineado con el tiempo, decí vos Ventos Me acordaba con mucho viento Y que iba a encontrar en este partido un lindo gol, un golazo La asistencia de Coitinho, como decía, de buen partido ayer Y Ventos que, dice, pruebo de afuera Le salió, excelente Lo dejaron solo, no había nadie marcándolo No había nadie, bajó las arañas que había allí en la red Y su festejo, necesitaba comunicaciones Hacer un gol, empezar ganando Era tener un poco de confianza Y es un muy buen jugador Ventos Tal vez no se le venían dando las cosas Porque Colegiales trataba de responder Por los costados Tomaban la pelota Colegiales que estaba perdiendo el invicto en ese momento Sí, sí, y ahí ese cabezazo que se iba por un costado Justo cuando llegaba Salas también El gol de Ventos que fue a los 21 del primer tiempo Exacto, donde iba promediendo el primer tiempo Vemos más llegadas de comunicaciones Intentos Y de vuelta a este partido Tuvo tantas polémicas, creo Después podemos repasar eso Y estos pelotazos, ¿no? Una tarde de muchos pelotazos creo que tuvimos ayer Comunicaciones necesita en este momento Que estos jugadores, sus delanteros Se reconcilien un poco con el arco No están logrando convertir En las últimas fechas Aunque tienen este tipo de jugadas Jugadas claras Y ahí vamos al segundo tiempo En el comienzo Este penal Que cobran Fue discutido Penal en el amanecer Del complemento a los dos minutos Y a los tres el gol A los tres el gol Ahí vemos el festejo Lucas Peralta Quien hacía el gol del empate Para colegiales cuando empezaba el segundo tiempo Después de esa falta de Sanabria Vemos más llegadas de comunicaciones Que trataba de buscar el partido La comunicación es complicado, ¿no? En la tabla de abajo En la general Es la que más se está prestando atención Es con siete unidades Compartiendo la última ubicación Con Wander Y nueve de julio Si terminara hoy el torneo Habría un triangular Por la permanencia Así es Como pasó en el 2019, ¿no? En el primer entonces Bueno, un triangular Mientras Armiento Colegiales y San Lorenzo De Villadella Y un colegiales que Con el empate Mantenía el invicto Y si ganaba Llegaba a la punta en soledad De esta zona, ¿no? Así es Y se quedó con ese empate Justamente fueron Más llegadas de comunicaciones Que fue un poquito más En este partido Pero Como decía anteriormente Los delanteros Parecen tener Una mala relación Con el arco Al momento de definir Esa última jugada Otro de los puntos Detacados de comunicaciones Fue el que tenía El número 6 Agustín Cabrera Uno de los juveniles Que ingresó Después de tantas lesiones Que hubo En otro de los partidos De comunicaciones Un chico del club Quería destacar también Que había tenido Una muy buena tarde Ahí vemos otra llegada De comunicaciones Y justo llegan A defender Nos vamos a otro De los partidos Entonces Acabamos de ver Lo que era el empate Entre comunicaciones Y colegiales Y ya nos ubicamos Lo que fue el partido De primera hora En cancha de San Lorenzo De Villaela Entre el Bohemio Y Comunicaciones Las camisetas similares En el primer tiempo Muy parecidas Sí, sí Bohemio y Nebel Con Este partido Que también era importante En los dos lugares Arriba Para Nebel Abajo Para Wander Que como decías Comparte los puntos Con Comunicaciones Y con 9 de Julio Sí Un Wander Complicado Por la permanencia Quedan dos fechas Todos se juegan Algo En este torneo Un torneo apasionante Corto Pero La verdad que Muy bueno Con toda la expectativa Que se había generado Por el parate Por la pandemia Un partido De Wander Que tuvo Al Pato San Pietro Muy inquietante Y a González Muy Protagonista Del partido Justamente llega La apertura Del marcador Tato Jiménez El que marcaba Para el Bohemio Adelantándolo En el partido A los 19 minutos 19 del primer periodo Tato Jiménez Encontrando La victoria parcial Para el Bohemio Pelota detenida Un fuerte De Wander Que iba a tener Muchísimas situaciones De pelota Para en este partido Le quedó muy bien Justo a Jiménez Que estaba ahí En el medio Después de ese rechazo Del arquero La recibe Y bueno También un golazo La clava Medio en el ángulo Desahogo Para Wander En ese momento Que empezaba También ganando El partido Muchísimo festejo Para él Y para el conjunto Bohemio Que se está peleando La permanencia En este torneo Y justamente No sé si no es El primer gol Del torneo Para Jiménez Justamente Por eso Tanto festejo Pero Nebel Iba a responder Iba a salir jugando Desde el fondo Vestido de amarillo Una camiseta Que viene ensayando En varios partidos Y a los 30 Jonathan Principe Iba a ganarle Al arquero Ledesma En la salida Que salía A buscarla muy lejos Llegaba Primero Jonathan Principe Para definir Y aprovechar Esa salida En falso Del 1 Del Bohemio Para empatar El partido Nebel Lo que iba a ser El marcador Definitivo Nebel Que también Han empatado Los 3 de arriba Que están en la zona A El primero Libertad Colegiales Y justamente Nebel Que sigue escolta A un punto del lobo Aprovechando Como decíamos La salida del arquero Se anticipa muy bien Jonathan Principe Y consigue un gol clave En el partido 11 minutos después De lo que había sido El gol Del Tato Jiménez Segundo gol consecutivo Entonces para Principe Había convertido También en la fecha Anterior Para el equipo De la Ribera Que está ahí Expectante Por ahora Por diferencia de gol Tercero Pero A solamente Un punto Del lobo Aprovechando la derrota Del equipo De Calle Carriego Frente a Victoria Habría que hacer Una encuesta ¿No? Quién clasificaría En esta zona A Pero Está muy difícil La verdad Otra situación Clara Para Wenders Un partido Con muchas llegadas Todas las imágenes Que estamos viendo Son del primer tiempo Ya el partido Estaba uno a uno Desde los treinta Este primer periodo Situaciones claras Dijimos Y son Muy importante Las acciones Que han tenido Muchas pelotas paradas ¿No? Sí Para Wenders Muchas pelotas paradas Encontramos en este partido Pero que no Pudo cristalizarlo En la red Salvo Aquel gol De los 19 minutos Ya en el complemento Vamos a ver Que Nebel Cambió camiseta Justamente Una gran atajada Ahí De Jonah Alves Que iba a empezar A ser protagonista En el complemento Otra clarita Era San Pietro Arriba el travesaño Wenders Que tuvo Un buen volumen De llegadas claras Y Nebel Iba a tener También con Ángelo Ponce En esta Asistiéndolo A Chay Alves La pelota Se iba por encima Del travesaño Era clarísima Otra De Germán San Pietro Una jugada clásica Definiendo de primera Cruzándola toda Se iba pegadito Al palo Va la que pican cerca Dirían Aprovechamos Aprovechamos Para saludar A Nebel Corazón A los veteranos De Nebel Que mañana Estarán haciendo El sorteo Del bueno Contribución Para recaudar fondos Para el viaje Rumbo al sudamericano De Mendoza Volaba Jonah Alves Para mandar Esa pelota Lejos Otra Más Protagonista El 1 De Nebel Como en el anterior Partido Ya en cancha Ojar Cumbá Para Wanders Protagonista De esta doble Pared Se le iba a bajar A San Pietro Otra vez La pelota Se iba por encima Del travesaño Muchas jugadas Demasiadas llegadas De Wanders Que lo intentaba Lo intentaba Muchas jugadas Claras No convertidas Por ambos equipos Y Wander Si Consiguiendo muchas Llegadas claras Y mirá lo que es esta Ángelo Ponce Sobre el final Se le va Apenas Desviada Besando El poste La comba Se le abría Demasiado Para Que terminara Adentro de la red Y en una de las últimas Otra pelota detenida Germán San Pietro Y nos vamos con las notas De los protagonistas Partido muy cerrado Se tuvo la victoria Un aseo Y luego vino el empate Si Tenemos esa mala racha Que no se nos da Pero Jugamos bien Llegamos Tenemos Mucho Que mata al arco Pero no se nos da Tenemos esa mala racha Que Mala suerte Digamos Pero No nos ayuda Pero Si ya se nos da Queda dos fechas Y hay que seguir adelante El empate De casualidad Vamos Una pelota Que se va arriba Y Si La pelota Llega Se va a quedar Poco El arquero Pinta Y no lo escucharon Y ahí la pintaron Salió mal Pero bueno Hay que seguir Adelante Y Todo junto Se va a salir adelante Allí estaba Franco Jiménez Autor del gol De El Bohemio Mariano Belén Un partido Que fue otro empate En este caso Uno a uno Un saludo a Esteban Pereira Remises Libre También colaborando En el programa de hoy Para el fútbol para todos Bueno un saludo Para Esteban Y a Remises Libre Esteban Como siempre atento Trasladando a Nico López Trasladando en este caso A Nico López Todo el mundo apurado Obviamente Porque se anticiparon Los partidos del domingo Por el superclásico ¿Estuvo bien echado Marcos Rojo? Pregunta ¿Qué pregunta? Todos preguntan eso No sé la amarilla Creo que no era Una de las amarillas No era quizá Sí, la primera amarilla Tal vez no Se pudiera dejar pasar Pero bueno Fue de apreciación Y en este caso Rapalini Indicó que Que vaya a las luchas Antes de tiempo Eso condicionó Por supuesto a Boca Que tuvo que Desprenderse de Cardona En el enganche Para ponerla a Zambrano Eso es cierto No iba a decir Belén algo Te interrumpí No sé No, que Si te parece Vamos a una tanda Y volvemos Con lo que nos queda Hacia el final Dale, tanda Y ya venimos Televisor Que está llegando Para vos Le toqué mi gambeta Los goles de la fe Que a todas las chinchadas Los colores De mi barrio A mi corazón Monitoreando Monitoreando Todas las canchas Este hermoso juego Que te da revancha Un viajar Un viajante Un viajante Vera Un viajante Te da revancha De la fe ¡Gracias! 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 Con el top tri que era Santa María en este partido Claro, exactamente, en Santa María En San Lorenzo, haciendo de visitante el supercuestario ¡Gracias! Y esta jugada que iba a ser sancionada Con falta, vamos a ver la repetición de la jugada anterior En la que pedían penal En el inicio del partido No se la daba el árbitro Daniel Brites y en la jugada siguiente pedían penal, pero del otro lado para Santa María, como vemos, pedían de todo, mucho público acompañando a Santa María y a San Lorenzo, dos equipos que son protagonistas y están en zona de clasificación casi durante todo el torneo se la sacó una linda duro de ventaja a ambos porque tienen, bueno, como decíamos, ¿no? 15 y 15 le han sacado 4 al que está 3-0, que en este caso es Unión, ¿no? Unión con 11 es el que los se recibe en la tercera ubicación a 4 unidades, pero quedan 6 allí, el primer gol del partido centro de Lucas Mesa y la palomita del P2H en 11 y vemos como ha explotado el banco de suplentes, un gran festejo un partido esperado, otro de los partidos que se puede volver a repetir en esta temporada, si ambos clasifican ¿no? Exactamente podían verse las caras en una hipotética final San Lorenzo y Santa María porque están en la misma zona en la zona B pero sí, ¿eh? Justamente este partido era clave para Santa María bueno, para San Lorenzo también pero el triunfo le da la oportunidad cuando quedan dos fechas y están los dos líderes de pelear por la primera ubicación tranquilamente puede haber un clásico también en Santa María Colegial también podría ser también recordemos Mariano que Mariano Belén que es el primero clasificado en cada grupo tendrá ventaja deportivo lo que quiere decir que con el empate accedería a la final ¿tenés mensajes Mariano? Terrible jugador dice un un televidente José Alberto Martínez solo queda seguir trabajando duro todo el plantel de victoria y llegarán los logros Saludos para Yaguardia Crack, Gomi Yamira Pavese Diego Saboleda aguante unión Roque Bonacilla ya habíamos leído Jorge González aguante el santo está el pito y se vamos a el derecho de Belu Vamos Wanderf dice Dani Jiménez Ahí está Mariano entonces las imágenes que nos está dejando esta fecha nuevo gol de Santa María en el partido el primero había sido a los 13 de Echenausi y el segundo a los 35 del primer tiempo esta vez de pelota detenida centro de Rubén El Loli Martínez con camiseta número 10 había dos hombres en la barrera de la azulgrana iba a llegar en carrera ganándole a todos Pitu Echenausi de pica en suelo como mandan los manuales y otra vez estallaba el banco porque el santo se ponía 2 a 0 en 35 minutos de partido pero iba a pasar algo que nos está acostumbrando Berzelino es su jugada típica es una jugada que está en su manual vamos a ver que la Euro París va hacia donde tiene que ir punto del medio para sacar luego de este segundo gol de Pitu Echenausi dos goles de cabeza para pelear en la tabla de posiciones y para que Santa María también sea líder de esta zona B caía por primera vez el ciclón de Villa Adela pero no iba a regalar esta perlita San Lorenzo desde medio campo aprovechando que el arquero estaba muy adelantado estaba pisteando el cone que regresan los que faltaban de festejar del santo mirando la orden del árbitro mirando la posición del arquero calculando el viento todo calculado hizo todo marca registrada se lo veía ahí justamente en la prega mirando observando para un costado para el otro fijate en la rep ahí está mirá la conectó en la red la conectó uy como estamos con los chistes el cone la conectó en la red ahí estamos viendo la jugada del cone como decimos calculando todo y cuando tiene la oportunidad ejecuta este remate desde el punto medio del campo de juego el arquero muy adelantado y el descuento al toque dos goles muy inteligente para en dos minutos exactamente las estudiantes y nueve de junio de Colombia ahora en el ciclón prácticamente dos goles en un minuto treinta y cinco y treinta y seis el descuento todo en el primer tiempo lo que iba a ser ya el marcador final dos a uno pero obviamente tenemos compacto para rato porque imagínense que iban treinta y seis del primer periodo había mucho por recorrer iban a llegar muchas jugadas Pituy muy encendido con el partido ya probando desde el medio de nuevo con esos tiros largos también San Lorenzo y se iba a terminar la primera etapa Daniel Brites lo marcaba así y ya tenemos imágenes del complemento que lindo cubrir partidos con Público la verdad que sí como te decía muy buen marco de Público para estos dos equipos que están muy derechos en el torneo y han sacado chapa de candidatos Santa María con este partido imagínate ganó un partido clave y llegó a la cima del campeonato en la fecha 8 en su zona en la zona B la gente puede elegir ¿no? el juego de la fecha ahí se está charlando sigue el tema de la encuesta a ver que la gente pueda votar cuál es el gol más lindo de esta fecha 8 y ya tienen opciones está el de Diego Luna también que fue de jugada sí el 4-3 cuál más de los que hemos visto el de comunicaciones bueno el de eventos el de eventos el bueno este es del medio de la cancha el de Jair nuestro invitado muchos lindos goles en Concordia la verdad que sí más imágenes decía del complemento entonces día domingo la previa a lo que fue el River Boca y San Lorenzo que iba a suceder su primera derrota un partido que había que iba a tener cinco expulsados sí con esta derrota del ciclón Colegiales queda como único invicto del certamen no es poco seguimos las alternativas entonces fíjense los forcejeos un partido muy peleado los dos necesitaban el triunfo San Lorenzo para despegarse Santa María para llegar también a tener 15 puntos Se pelean y se discuten todas Sí, obvio, se juegan mucho Porque de a poquito Se va acabando el margen de error Y Solamente pasan dos De instancia, o que Ese la derrota también se está Bien posicionado Porque quedan seis puntos En juego Y le ha sacado a cuatro Al que está tercero, que es Unión Después de su victoria se ve la vuelta Sí señor, partido con expulsiones Decíamos, cinco en total En esta se iba a ir el central De San Lorenzo Sebastián Gallegos Ya se habían ido expulsados Dos jugadores, uno por lado En Santa María fueron expulsados Molina y Girard Y en San Lorenzo Han sido expulsados, no me acuerdo el nombre Patón, todos los conocemos así Sebastián Gallegos Y por último Nahuel Faria, el Uruguayito Los tres expulsados De San Lorenzo Para la próxima fecha Tres bajas Para el ciclón Y dos Para el Santo Por expulsiones Se merece jugar con la Bianca La primera fecha Aún muy Hasta el primer partido En realidad Todos Son muy partidos Muy entretenidos los partidos Que se vienen En este tramo final Así es que tiran penales San Lorenzo pedía Este penal Que entendía que era penal No hacía el árbitro Habíamos la encuesta ya Mejor gol de la fecha Hay cuatro ternados Matías Berzelino 47% está ganando Jair Guardia 29% En segunda ubicación Franco Jiménez Con 18% En la tercera ubicación Y Hugo Ventos En la cuarta Con 6% Cuando comenzó La encuesta En Facebook Finalmente anda Facebook Hay gente votando Partido más que entretenido Con muchísimas llegadas Anda el Facebook Porque llegaba el programa Y justo Negociamos con Zuckerberg Estuvimos negociando Claramente Llegó Llegó la hora para Acá pedían Otro penal Pedían que Había mano El Messi, Trinidad Si no me equivoco En la defensa De la azulgrana Lo hicimos Dos de los equipos Candidatos Están en semifinales Por lo que han demostrado Hoy son líderes En la zona B Con 15 unidades A cuatro Esta unión Este grupo Ya se puede definir En la fecha que viene Mariano Si, si, si Que juega Santa María Con 9 de julio Y el equipo De San Lorenzo Con la vía Cuando hace la próxima fecha No se pudo Contar el resultado Pero ¿El gol de la fecha? No doy la buena tarde No El partido Sabíamos que iba a ser así Prisionado Ellos Concretaron Nosotros pudimos descontar Pero bueno Después con tres menos Se hace difícil ¿Qué se siente Hacer un gol De la mitad de la cancha? Quedó Para anécdota No se pudo conseguir El objetivo Que era Aunque sea Descansar un punto Pero lindo Queda el recuerdo Gracias Y ya estamos compartiendo Lo que ha sido El clásico Esperado Por todos En Colonia Juvie Porque Es el primer partido De la temporada Que les tocó hacer De local En el Juan Bautista Carbonara Llegaba El penal Para abrir el marcador Al Verdi De la Criolla El equipo Del Gato Burruchaga Como director técnico Iba a conseguir En esta jugada Esta infracción Bueno Imágenes que estamos viendo Gracias a Ana Pasarello A quien le mandamos Un saludo Prensa de la Criolla Estuvo cubriendo Este partido Muchas gracias Ana Y allí llega la definición Del sur De Chucky Novera Goledor del torneo Por ahora Otro gol de penal Como vemos Mucho cotillón En el clásico En Colonia Juvie Entre La Criolla Y Nueva Muchas de los dos lados Y este gol Con todo ese Cotillón Es el de la foto Justamente que tendríamos En el centro Bueno El último partido Oficial En esa cancha Si no me equivoco Con Público Y todo lo que respecta A la no pandemia Creo que fue contra Atletico Uruguay Por el torneo regional Si torneo regional Seguro Y contra alguno De los dos Equipos Que venían Desde otro lado Después viajó Con Atletico Uruguay Si jugó Mariano Si porque jugó Con Rigavaya Con Atletico Uruguay Si alguno de esos dos fue Fíjense el espacio De ver atrás Hermosa Muy linda Muy linda la cancha También Tal cual La cancha Nos decía Carlitos Benito El presidente Que lucía impecable Más acciones Del juego Dos goles De penal En este clásico Para el empate De 1 a 1 Y va a ser El encargado De empatarlo Vía penal Allí estamos viendo Justamente La infracción Que Marca el penal Para el equipo local Para el equipo de la colonia Guillermo Demelo El encargado De empatar El clásico 9 de julio Que está haciendo Una temporada Para Pelear la permanencia En la última ubicación 9 de julio 7 Wander 7 Y comunicaciones 7 Los últimos En la tabla general Que tendrán Dos fechas Para buscar La permanencia Y no esperar Que se defina Post-torneo Que se defina En un triangular O en un partido Desempate Ante igualdad de puntos Entre dos o más equipos ¿No? El penal entonces De Guillermo Demelo Demelo siempre Con esta Con este marcador Alverdi Queda con Nueve unidades Se escapa Dos de los últimos Por ejemplo Sí Pero todo ajustadito Todo muy ajustado 6 puntos en juego Puede pasar cualquier cosa En las últimas dos fechas Recordando Para un desprevenido Que 9 de julio Es el Subcampeón Vigente Que tiene Que tiene la liga Exactamente Jugando el regional 20-20 A 9 de julio Le toca Santa María La próxima fecha A Alverdi Le toca Unión Una de las últimas Que vamos a ver Este compacto Va a ser una llegada Del celeste Los pies Y el traslado De Chucky Noguera Quien iba a definir En la jugada Y la pelota Iba a dar de lleno En el poste Saliendo Lejos Una jugada Clarísima Para Alverdi Y 9 de julio De Colonia Y que tuvo su partido En la temporada Como local Allí estamos Entonces Momento De ir cerrando El programa Que nos estaría faltando Nos estaría faltando Ver y repasar Lo que fueron Los goles En el partido Televisado Y en la perlita después De la liga concordiense De fútbol Partido televisado Por la pantalla De la liga Como cada domingo En la primera edición A Me decías Mariano Y también la perlita Porque no fue un día más El sábado Roque Mario El día sábado Debutó La primera chica trans En la liga concordiense Y de la provincia De Entre Ríos También es el primer caso Que se da de manera federada Que una chica trans Sea incluida En este caso En la adicional Del fútbol femenino En la primera Del fútbol femenino Esto fue el día sábado Y también ha tenido Mucha trascendencia El día sábado En la cancha De Neve El partido que También transmitió La liga concordiense De fútbol Entre Unión de Villa Jardín Y Santa María Que ganó Santa María de Oro Pero estamos viendo Las imágenes ya Ya vamos a estar con Samira Vamos a estar observando Imágenes De lo que dejó El televisado La Bianca Y Unión Todos ustedes chicos Que estuvieron allí Partido Muy interesante El que se dio A primera hora En cancha De Libertad Comenzaba Ganando Después de esta Mala salida De Unión La Bianca Que hacía Esto Con Carlos Harris Carlos Harris Creo que la primera Que tenía Clara Dentro del área Definió como goleador A los 32 Del primer tiempo El tricolor Que se iría Con las manos vacías Y no podría Aprovechar La ventaja numérica Que iba a tener Durante todo el complemento Casi en el final Del primer tiempo Se iría expulsado Gustavo Miranda Para Unión Que con 10 Lo iba a ganar Al partido Un partidazo Para El Villero Que sigue Sumando Para que matemáticamente Todavía tengan chances En la zona B Con 11 unidades Tras este triunfo Unión Queda A 4 De los punteros Y en cambio La Bianca Ya quedó Relegado Con 9 unidades Tras esta nueva derrota Ya con El técnico El profesor Matías Ruiz Díaz Que no Creo que no le va A terminar dando Matemáticamente La Bianca Tiene 9 Y los líderes Tienen 15 Cuando quedan 6 fechas Por jugarse 6 puntos Por jugarse Es muy difícil Casi ya no le va a dar Al tricolor Que técnicamente Se despedía De campeonato Con esta derrota Mucha gente De la Bianca Eso sí Una fiesta Increíble Mucho cotillón Mucho papelito Y todos los 90 minutos Estuvieron alentando A su equipo Esa gran hinchada Tricolor Que se fue desde el barrio Que se fue desde el barrio Al parque Mitre Ahí vemos El descuento Solo Recibe El jugador Brian Elías Perdón Hernández Gómez Que Pone el descuento Cuando Iban apenas 10 minutos Del segundo tiempo Recordamos Recién lo decías Unión tenía Un jugador menos Desde El final del primer tiempo Cuando echaron al capitán Gustavo Miranda Después de una doble amarilla Vemos ahí de nuevo El centro Recibe solo Y Buena definición Muy buena definición Echazo implacable Prácticamente En el área chica Exacto Imposible para el arquero Solo definió Y solo Entró solo Al área Y la paró Y definió Lo fundió al arquero Al medio Ahí nada Para hacer Para Lejarreta El empate de unión Con 10 Y lo iba a dar vuelta El villero Con un gran partido De Elvio Gribe Por ejemplo Entre otros jugadores Que se han destacado En esta unión Que a mucha gente Le gusta como juega Y va a llegar entonces Belén A los 15 Si A los 15 El segundo gol En este caso Hubo Cáceres Otro de los del fondo Cabeceaba También un poco solo Allí en el área Ahí está el jugador Del partido Abrazándose con ellos Decíamos El Vio Gribe Un gran desempeño Fue el motor ¿Estará en el próximo regional En algún equipo? Tal vez Tal vez puede ser El sueña Con llegar a A la etapa De clasificación Con Unión Lo decía ayer En la nota Unión que tiene chance Lo decíamos Con este triunfo Prácticamente Se jugaban Un mano a mano Entre Unión Y La Bianca El que perdía Se despedía El que ganaba Se iba a aprender Y fue para Unión Que queda Cuatro de los líderes San Lorenzo Y Santa María de Oro Va con el Verdi Unión ahora Va con el Verdi En la próxima fecha El equipo villero Va a ser un partido Interesante Y si les parece Escuchamos justamente Lo que decía El Vio Gribe Que habíamos elegido Como el jugador Del partido Por su desempeño Por cómo había ido A buscar todas las pelotas Y había llevado A seguirlo A su equipo Un Unión Que tenía uno menos Pero no había dejado De buscarlo Y por eso Es que lo elegimos Así que vamos a ver Lo que decía Muy lindo partido Sabíamos que iba a ser Como una final Va a los partidos Que quedan Son finales Gracias a Dios Se dieron los puntos Para nosotros Y bueno Seguimos mejorando Increíble Tu despliegue Todo lo que hiciste Ya no nos quedaban Calificativos En la transmisión ¿Cómo te sentiste vos? No, la verdad Que muy feliz Muy feliz Por mí Por mis compañeros Que siempre dejamos Todo en cada partido Así que Bueno Hay que A festejar ahora Festejar y pensar En lo que viene Tenían uno menos Parecía que se les complicaba ¿Qué le dirías A la gente Y a tus compañeros? No, nada Feliz siempre Por la gente Que nos acompaña El día a día Como te dije hoy A mis compañeros Que son los que dejan Un montón de cosas De lado para entrenar Y demás Así que feliz ¿Cómo te ves De acá al final? No, bien Vamos a ver Cómo trabajamos La semana Y creo que va a ser Un partido lindo También el que viene Muchos éxitos Gracias a ustedes Nos vemos, chau Prevenido Mientras nos estamos Acomodando Para cerrar el programa Mariano La nota decía Que fue trascendental En esta fecha Que le ha levantado Varios medios También Le ha levantado Varios medios Con este fichaje Que se dio la semana pasada Que se confirmó Finalmente De Samira Fernández Nueva jugadora De Unión De Villa Jarrín Primera tranche Entonces En estar Bueno Fichada Para Nuestra Liga Concordense Hablamos brevemente Con ella Antes que arranque El partido Frente Santa María Bueno Samira Rodríguez ¿Esperabas tantas repercusiones Del día de hoy? Sí, muchas Bueno, contame ¿Qué sentís en este debut? Sí, muy nervio Estoy muy nerviosa Pero bueno Hay que darle con todo No más Bueno, ¿Cómo han sido Los entrenamientos? ¿La situación de tus compañeras? Bien, bien Gracias al elenco Y al equipo de Unión Bueno, contale Samira A la gente ¿De qué jugás? Nueve Bueno, si sos delantera La idea es hacer muchos goles No más, gol Bueno, bueno Lo mejor para este campeonato Y un saludo a alguien Bueno, ahí está Bueno, finalmente Este partido Mariano ganó Santa María de Oro 1 a 0 Que está liderando El torneo del fútbol femenino Un equipo de Santa María Que se prepara Para también disputar El torneo provincial de clubes Sí Santa María Moreno Y ven de Crespo Ganó Moreno a Crespo 1 a 0 en la fecha anterior Ahora le toca a Santa María Ser local El fin de semana Bueno, así que tendremos Más actividades Del fútbol femenino Y esta gran noticia Entonces La inclusión De la primera jugadora trans En la liga Con coherencia de fútbol Un caso que queda ejemplar Para lo que son En el resto de la liga De la provincia Y pocos casos A nivel nacional Hoy Mara Gómez Jugaba para estudiantes Creo que fue La pionera en esto Sí, sí Ha hecho publicidades De hecho Hablando un poco De lo que es Ser incluida Y lo que significa También Para el colectivo Justamente Lograr Este tipo de cosas Bueno Nos vamos entonces Con la encuesta Y el resultado Del mejor gol de la fecha Bien Matías Berzelino Entonces es el que gana Con poco más del 40% Jair Guardia De Hugo Ventos Quedaron iguales Y Franco Jiménez Se llevó El último lugar En los votos Eso es lo que Veíamos En la encuesta Así que bueno Un saludo a Matías Berzelino Acostumbrados Nos tiene a ese tipo de goles Bueno Nos vamos Sí Un saludo para el Cone Golazo La verdad De media cancha Y bueno Para lo que queda Del torneo A disfrutarlo Que La verdad que Se está jugando En buen ritmo De corrido Otra vez La lluvia Permitió Que se juega Una nueva fecha Ninguna suspensión Por lluvia Desde que comenzó Post pandemia Este pequeño torneo Torneo corto Reducido De 10 fechas Que ha tenido Una particularidad Con el tema De todo lo sanitario Y que se está ampliando El foro del público Y seguramente Vamos a tener Grandes finales Si Dios quiere Que es lo que estamos Esperando Está todo por definirse Así que Lo mejor para los equipos Mariano Belén Momentos de despedirnos Ya creo que es La medianoche Y bueno Allá los chicos Están con todo Detrás de cámara Se quieren Quieren ver el red No sé qué No, claro Nos están volviendo locos Exactamente Saludos a todos Doctor Milagro Saludos a todos Por ahora Invicta a la liga Sin lluvia Vamos a ver Qué pasa el domingo No lo digan dos veces Está anunciado a mal tiempo Pero creo que va a pasar a largo Y tendremos Lo que será La novena fecha De la A Y la sexta De la B Un saludo a toda la gente Que estuvo del otro lado Ya aprovechen A comprar las entradas Ahora cuando se pongan A la venta Y disfruten De nuestro fútbol Que queda poquito Para que se termine el torneo No Nos vamos tentados Porque como siempre Atrás de cámara Los chicos Ya se relajan Como estamos nosotros Claro Entre Entre Gracias a ver Un saludo Un saludo a ver Gracias a Zuckerberg También que nos solucionó El tema de Facebook Y todo Para que estemos Perfectamente en horario Como todos los lunes Será Hasta el próximo programa Si Dios quiere Que tengan una muy buena semana Casa de la B Este hermoso cuerpo